Bueno, que gusto estar con todos ustedes en esta noche y que mejor Hoy saludamos al festejado, el pequeño Eidán, hoy en su bautizo Eidón de la familia Flores a Tonal, que bueno que nos hizo el honor de invitarnos en esta noche Bueno, para estar con todos ustedes, que bonita fiesta de bautizo Vamos a bailar temita, este tema se lo vamos a dedicar para el famoso Rafita El tema que se llama, tus jefes no me quieren Es el tema, se lo dedicamos a mi compadre Rafita El tema se llama, así inicia Tus padres no me quieren porque dice, no lo quieren mi compadre Rafa Porque dicen que es un borracho, un temorocho y también es un mujeriego, señores Pero no importa Así me quiere eso, hija Venga el sin sabor Este tema para mi compadre Rafita Dicen tus jefes que a mi no me quieren ¿Por qué? Y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Eso es mentira Y que te busco solo pa' joder Toda la familia Flores Joder, hijo de no sé lo que quieren Hoy presentes Hoy te mantenes largos Te amaré Escúchenla Báilenla Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Y no importa No saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Hoy pa' la famosa perdónaga Porque eres tú Toda mis aijadas, los niños sin dinero Nada ni nadie nos va a separar Hoy también se los saludamos A la banda de la 16 San Panchito Teclanocan Para los niños De los dientes de leche La gente de San Panchito Hoy le mandamos la gente Los saludos de la gente de San Luis de Lecho Para mi compadre Rapa Dicen que sus suegros no lo quieren Por briago Por te por ocho Que ves que a mí no me quieren Y yo me agrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y no es cierto Y que te busco solo pa' joder Escúchala rapita, escúchala Ahí se va a tu señor esposa Sé lo que quiere Hoy nos acompaña Dulce María Te amo y siempre te amo La familia Juárez Dicen tus jefes que yo soy un gran mujer Que baila Que baila Dulce María Que soy borracho y un loco también Sonido Rey latino Que no saben que yo a ti te amo Tus jefes no me quieren Y que yo nunca te amanezco Así se llama el tema Porque eres tú Mi amor Nadie nos va a tu sonido Rey latino Dicen tus jefes que a mí no me quieren Escúchala rapita, escúchala Y yo me agrito y me salgo Para la famosa perdonaga Dicen que yo soy un gran mujer Hoy nos acompaña la perdonaga Niñas sin dinero Te busco solo pa' joder Joder y joder Joder y joder No sé lo que quieres Salgaba Salgaba Yo te amo y siempre te amaré ¡Órale! ¡Ay, caramba! Dicen tus jefes que yo soy un vago Échame las luces bonitas, ingeniero Que soy borracho y un loco también Dos pesitos de humo Pero no saben que yo a ti te amo Ahí está para Rosa Que yo nunca te dejaré Ahí está para la madrina de Pazel Porque Toda mamacita esta noche Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Se llama el tema Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Si yo te amo y siempre te amaré ¿Qué temazo, ingeniero? Dicen tus jefes que yo soy un vago Eso es mentira Si me la paso trabajando Loco también Yo no, compadrito Rafa Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Chido tema, ingeniero Para los licenciados que nos acompañan El de las luces bonitas, luces de El famoso yo que es para El chicaro Es el tema Todos los capilleros Hoy nos acompañan Agonícese para el tema, licenciado Para mi compadre Rafa Nos sospeche desde el principio Eso Continuamos